¡Suscríbete al canal! Esta empresa pues que todos conocemos Primera Plus Ya tenemos a los pasajeros a bordo Vean, ahí los podemos ver Y pues nada amigos Vamos a ir hacia A Canvay me parece Miren, vamos a ver el mapa A Canvay en efecto Vamos a pasar por esta carretera Y pues nada, vámonos saliendo de reversa Vamos a prender las luces Y pues nada amigos Prendemos la cámara y todo Pero primero pues vamos a Reversear Y, uy a ver no le pegue aquí atrás Casi, casi Si, si nos quedó mucho espacio Ok Vamos a A salir ya de aquí amigos Traemos una ruta de unos 57 kilómetros Está muy No es tan cerca realmente Parece que es muy cerca Pero pues no No es tan cerca Este mapa ya sabemos que Tiene escalas diferentes Y amigos vamos a buscar A la Llorona Así es Vamos a ir Por un trayecto Donde me comentaron Que suele aparecerse Así que Vamos a intentar Captarla Pero aquí Vamos a bajar un poco Andenle Miren Ahí ya tenemos Ambos retrovisores A la vista Aquí estamos ajustando La visión Y Andale Ahí mero Wow Que bien Ya Tenemos El GPS En pantalla Los espejos Ambos a la vista Ya Pantalla limpia Básicamente Ok Vámonos amigos Vamos a subir por acá A la Carretera Ahí está el McDonald's Oh Un doble de Walmart Miren Dobles En el tráfico Hace mucho No veía eso Pues nada Vamos a seguir dándole A ver en que parte Se aparece Híjole Pues ya Ya Desde antes de que Haga su aparición Pues se siente El escalofrío El miedo Y pues estamos Recordando Los viejos tiempos Con este bus Primera Plus Hace años Cuando fuimos A cazarla Por primera vez Recuerdan En un bus Como este Igualito Pues nada Aquí estamos nuevamente En otro lado De México No tan lejos De aquella ocasión Y pues vamos A aprovechar Estas fechas Para ir A buscarla A ver si anda Anda de gira Por ahí Amigos Ya vieron que Recientemente Me la volví a encontrar En el espinazo Del diablo Allá en En Sinaloa Entre Sinaloa Y Durango Entre Mazatlán Y Durango Nos la fuimos A encontrar Cuando traíamos Un 680 Nueva generación Cuando le remolque De Julián De Obregón Así es Vamos a ver Que Suerte Tenemos Ahora Pienso Que va a ser Por la zona De curvas Vaya Porque Es una zona Más Más Accidentada Pues donde Puede haber Más incidencia De este tipo De cosas Ahorita Estamos Pues en esta Carretera De triple carril Pero Vamos a entrar A esa carretera Que les digo De De un carril Por lado Nomás Y con curvas Así que pues Se va a poner Bueno Vamos muy rápido A ver a cuánto voy Voy a 137 Y aumentando Y aumentando Ok Vamos a Darle por acá Y pues no hay Tanto tráfico Que hora es Es de noche Son las 3.49 De la mañana Wow Muy noche Sin duda 4 de la mañana Prácticamente O sea Una hora pues Vaya Mitad de la noche Bueno Menos Ya 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 Más Más de día Que de noche ¿Verdad? Ya casi amanece Tenemos que llegar Antes de que amerezca Porque si no 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 va a hacer Su aparición Tiene que ser Por la noche Claramente Ya sabemos Que las 3 De la mañana Pues es la hora De De los demonios Según dicen Por ahí ¿No? Así que Pues bueno Van a ser las 4 Igual y pues Todavía no No se van a A sus casas Van de camino ¿No? Pero todavía podemos Alcanzar A ver los amigos Estamos bajando ya A otra carretera Ok Híjole aquí Rebasando esta Mercedes Hazte para allá Dame chance Gracias Uff Si me dio chance De meterme Muy bien Ok Cambiando ya De carreteras Y Falta todavía Llegar a la otra A la que tiene Las curvas Si Todavía no No es esa Esta Creo ¿Verdad? Todavía falta Amigos Un tramo No se preocupen Si va a aparecer El otro día Pasé y la vi Creo que ya me conoce Ya me ubica Hasta me saluda A veces Pero Vamos a ver A ver si hoy Puede que no me Reconozca Pues para ver Como es realmente Va Ok Ya casi Ya casi Llegamos al lugar De los hechos Ahí están Las curvillas Amigos Poquito más adelante Van a ser Las Cuatro de la mañana Exactamente Híjole Estamos en la hora De los demonios Amigos Esa hora En la que Te despiertas En la noche Con ganas De Wow 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 Dimos un Choque Contra el muro Pero No pasa nada Amigos Sale con Polish De esas veces En las que Te despiertas En la noche Sin razón aparente Así de la nada A las meras 3.33 Wow Eso si está Medio raro A mi se me ha pasado Eso realmente Muchas veces Alrededor de las 3.30 Más o menos 3.33 Vaya Que nomás Te haces volar Y esperas A que avance El tiempo Para poder Ir al baño Así es Comenten Si les ha pasado Eso Comenten Si les ha pasado Que pues Están dormidos En su cuarto Y Despiertan De la nada Y Ven 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 un montón De ropa En una silla Y se asustan Porque piensan Que es alguien Que los está Viendo Pero ya Luego se dan Cuenta De que Si es un Demonio Y ya Se darmen Bien tranquilos No Andale Algo así No amigos Pues les cuento Realmente Yo pues En la silla Que tengo Ahorita Pues es una Gamer Que no es De las mejores Por supuesto Pero bueno Es una Silla Gamer Así Deportiva Y todo Y siempre Antes de dormir Pues si la Acomodo Porque si me ha Pasado Que Me despierto En plena noche Veo la silueta La tengo Enfrente Y Una vez si Tenía Literalmente La silueta De una persona Que me estaba Viendo Fijamente Y yo no me movía Ni nada Intenté Volver a dormirme Pero ya luego La acomodé Con mucho valor Prendí la luz Y volteé fijamente A ver si Hiciera la silla O era alguien Amigos Amigos Cuidado Cuidado Está apareciendo A ver Vamos a pararnos Por aquí Se me hace Que es aquí Se me hace Que es por aquí En esta curva Vamos a apagar Las luces Vamos a Quedarnos en silencio Vamos a apagar Las intermitentes También Vamos a quedarnos Por aquí Un momento Híjole Va pasando Mucho tráfico Pero Pero Tiene que pasar Tiene que Tiene que salir Es aquí amigos Le escuchan Le escuchan Ya está saliendo Vean Fíjense Fíjense Como está saliendo Por allá Por donde está la cruz Híjole amigos Ahí Ahí en esa cruz Es que alguien Murió ahí O sea Ese lugar Atrae ese tipo De vibras Ahí está amigos La ven La ven Híjole Vean Vean Como grita Como grita Ahí está No ya ya Vámonos Vámonos amigos Porque luego Porque luego Si Se pone fea la cosa Vámonos 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 Sin voltear Sin voltear Porque luego Vean Ahí está la cruz Ahí está la cruz Les dije que ese era el lugar Ese era el lugar Híjole no Ya 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 pasó Si la vimos amigos La vimos Y no me alcanzó a ver Les digo que siempre me ve Y me identifica Y ya me saluda Pero ahorita No se dio cuenta De que era yo ¿Verdad? Wow Pues nada amigos Ahí está La famosísima Llorona Nuevamente ¿Cómo ven? Se logró Se logró Salimos vivos Yo pensaba que me iba a matar O algo ¿No? Pero Pero no Híjole Y hasta me da miedo Voltear por acá Atrás de mí A ver si no me sale ahí Que esté ahí sentada Imagínense Ah espérate Es por acá Es por acá Ya me ando yendo mal Ya me ando equivocando Pues nada amigos Ya Pasó Vimos lo que teníamos que ver La vimos A todo color amigos Está grabada Tenemos la prueba De que sí Sí existe Esta noche Hizo su aparición Aquí en Querétaro ¿Verdad? Que como sabemos Pues La Llorona Compite con Con Santa Claus ¿Verdad? A ver quién viaja más Porque Pues le preguntas a la gente Y dice No pues sí Yo soy de Colombia Y también la he escuchado Y acá se habla Y Ah no Yo soy de Argentina Y también Y ah Yo soy de Costa Rica Y también acá Se aparece en todos los pueblos Y ah no Acá también en México Y ah no Acá también en Chile Se aparece Y ah no Acá también en Bolivia Y o sea Es internacional amigos En todos lados La conocen Y en todos los pueblos Tienen La leyenda Así como Santa Claus ¿No? Que va a visitar Todo el mundo Pues ahí están Compitiendo a ver Quién viaja más Quién visita más lugares A ver quién es más famoso ¿Verdad? Pero bueno Pues esta vez nos tocó Que estuviera aquí Donde estamos nosotros Vaya No sé a dónde Va después En su gira Pero La vamos a ir cazando Vamos a seguir sacando Videos amigos Vamos a seguir sacando Los videos Vamos a seguir buscándola Y llegamos a Akanbay Edomex Ah yo pensaba Que estábamos en Querétaro O en Guanajuato Pero no Es Edomex Wow Ok Se laggea No sé cuándo me freno Se laggea el juego ¿Sabes por qué? Pero bueno Aquí está la terminal Amigos Vamos a ver Por dónde entramos A la terminal De buses Así es ¿Será por aquí Por la derecha? No Es por la próxima ¿Verdad? Sí Te mascal Sin goja Te masco el chango Ya no hay Este litro Te masco el chango Ay no ¿A poco Si existe Te mascal Sin goja De ahí viene Eso de Te masco el chango No sabía Nunca había visto Ese letrero Muy bien Ahora si Vamos a entrar Por aquí A ver si está Por aquí La terminal Ok ¿Se hay por aquí Una entrada? Creo que si Aquí está la entrada Miren ahí Estos autobuses Ok A ver si quepo Está muy bajo Este techo Ah si cabe Uno de doble techo Perdón De doble piso No cabría Que bueno Que no me traje el db Porque me hubiera llevado El techo Del bus O de la estación Vamos a meternos Aquí amigos Uff Pues nada Avistamos a la llorona Wow Uno de los pocos viajes De bus Que traen premio Incluido ¿No? Muy pocos son los afortunados Que al viajar En autobús Logran Avistar algo de esto Pues nada amigos Espero que les haya gustado Mucho esta ruta Este avistamiento Y pues nada Nos vemos en próximas Rutas De todo tipo Happy Trucking